Un solarium, almacén, ¿qué más podemos pedir? Al lado del club náutico de La Ampolla, del paseo marítimo, de los mejores restaurantes de La Ampolla, farmacia, supermercado, estación de tren, playa, ¿qué más podemos pedir? Pues no te pierdas esta casa que tiene todo eso y más. ¡Empezamos! Bienvenidos a esta casa en La Ampolla. Esta casa de 126 metros cuadrados ofrece una oportunidad única. En la planta principal descubrirás tres habitaciones con balcones que capturan la esencia de la localidad. El almacén, la planta baja, una parte muy importante que puede convertirse en un apartamento o en una ampliación de la misma casa. La cocina recién reformada te invita a experiencias culinarias únicas. Sube a la planta superior para descubrir la zona de la terraza con un lavadero que permitirá hacer las delicias y poder disfrutar de toda la vivienda. Podrás comprobar los espacios amplios, el diseño y los balcones que permiten tener un espacio exterior también muy agradecido en estas casas en el centro del pueblo. Su ubicación hace que esta casa sea especial. Cerca del Club Náutico de La Ampolla, del Paseo Marítimo, de la Playa del Arquitecte, de la Estación del Tren, de supermercados, farmacia, de los restaurantes. Podrás disfrutar de esta encantadora localidad como es La Ampolla y tener a tu alcance todos los servicios que se disponen en la población. Con el metro de COVID Náutico de La Ampolla y tener a tu alcance todos los servicios que se использúan de vivir en esta fantástica casa en Lampolla. Imagina despertar cada día en el lugar que realmente llamas hogar. La historia de esta casa te está esperando. ¿Listos para dar el primer paso hacia tu nuevo hogar? Contáctame para organizar una visita personal y descubrir cada detalle de esta propiedad. Estoy aquí para hacer tu sueño realidad. No tardes en contactarme y te la mostraré personalmente. ¡Suscríbete al canal!